También dialogamos con el director de Turismo y Cultura de la Municipalidad, Jorge Leiva, porque se definió la nueva comisión de los corzos de Monte Carlo y ya están trabajando en la presentación del desfile de comparsas que será en febrero del año próximo. Ya están definidos los precios de las entradas anticipadas y también durante el desarrollo del evento, que como todos los años tendrá dos pasadas. Toda la información con Jorge Leiva. Sí, ya desde hace un tiempo vienen trabajando un grupo de interesados, de barrios interesados. Pasado lunes se realizó la elección de las nuevas autoridades de la comisión de corzos. En este caso recayó la presidencia de Gustavo Jiménez del barrio Retiro, donde también en esta reunión se delinearon diferentes puntos que tienen que ver con la organización de estos carnavales edición 2020, que se van a desarrollar los días viernes 7 y sábado 8 de febrero del año que viene. ¿Ya se pudo definir cuál va a ser el lugar? El lugar ya se estableció el año pasado, que van a ser dos años seguidos, que tiene que ver en el mismo lugar que se hizo en el año 2019. Así que ya está establecido, digamos, en el estatuto de que dos años se va a hacer en el mismo lugar. Después sí se va a cambiar nuevamente. Y se tocaron otros temas interesantes que tienen que ver con el valor de las entradas, tanto anticipadas como el día de los carnavales. También en lo que tiene que ver con la parte organizativa de cada uno de los barrios, el reglamento, la verdad que se avanzó bastante en este sentido, en lo que tiene que ver lo organizativo. En esta oportunidad están confirmadas ya cinco comparsas, viendo la posibilidad también de invitar alguna comparsa de algún municipio cercano y también un aliciente que queremos realizar también es el día viernes, algún tipo de show musical, que también es la idea en esta edición del Centenario de Monte Carlo también hacer alguna actividad paralela y que pueda gustar también a la gente que va a ver el carnaval. Bueno, recién mencionaste que estuvieron charlando sobre el costo de las entradas. ¿Esto ya se definió el precio? Sí, ya están definidas. Tanto en las entradas anticipadas van a tener un valor de 70 pesos. El día de los carnavales, tanto el viernes como el sábado, va a tener un valor de 100 pesos el ingreso.